Como siempre saludándoles ahora en un nuevo video tutorial en el cual aprenderemos a actualizar nuestra BIOS Intel En esta ocasión actualizaremos la BIOS Intel en un modelo DH61W Para saber la versión de nuestra BIOS y el modelo de nuestra motherboard Nosotros podemos ingresar a la BIOS presionando F2 y ahí vamos a encontrar esa información O lo más fácil, nosotros podemos hacer uso de pequeñas aplicaciones, programas como lo es CPUZ Muy bien, abajo de este video yo dejo el link de esta aplicación para que usted lo pueda descargar Y también abajo yo dejaré el link de las páginas de Intel, de la DH61 y la página principal de Intel Muy bien, en este momento nosotros vamos a dar doble clic en la aplicación CPUZ Al abrir nosotros nos vamos para la tercera opción que dice Mable Aquí nos dice que nuestra motherboard Intel es una DH61W Y que nuestra BIOS actual instalada es la 0116 La cual ustedes están viendo aquí, tiene muchos números pero en sí la versión de nuestra BIOS es la 0116 Hay muchas formas de actualizar nuestra BIOS La forma que nosotros vamos a aplicar aquí serían dos La primera es a través del escritorio y la otra es mediante memoria USB Muy bien, ahora saliendo estos datos nosotros nos vamos a la página principal de Intel Nosotros vamos a poner aquí el modelo de nuestra motherboard En mi caso mi motherboard es una DH61W Nosotros vamos a dar en buscar Ahora nos dice aquí que elegamos el sistema operativo el cual nosotros estamos usando en este momento En mi caso es Windows 7 de 64 bits Como yo quiero descargar la BIOS, damos clic en BIOS Ahora nos vamos hacia abajo La BIOS actual instalada en este momento es la 0116 la que está aquí Y hay una versión más para la cual nosotros podemos actualizar La cual es la 0117 Ejemplo Yo actualmente tengo la 0116 Pero si hay dos actualizaciones más Como ejemplo la 0117 y la 0118 Nosotros vamos a descargar las dos Y vamos a actualizarlas de forma ascendente Primero la 0117 y luego la 0118 Pero en este caso como ahorita solo hay una actualización disponible Solo vamos a hacer esta Muy bien, nosotros damos clic en la opción que dice BIOS UPDATE de la 0117 Ahora aquí nos tira diferentes archivos para actualizar nuestras BIOS Esta la que nosotros vamos a utilizar es la primera y la tercera La .bio es a través mediante una memoria USB Y la tercera que dice eb.exe es a través del escritorio Muy bien, vamos a comenzar mediante el escritorio La eb.exe Nosotros le damos clic en descargar Ahora nos dice que tenemos que aceptar términos de licencia para descarga Ahora guardamos el archivo Y esperamos a que se descargue Una vez que el archivo se haya descargado Nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a pasar al escritorio Para que se haga más fácil su ubicación Muy bien, ahora que nosotros ya hemos descargado el archivo Y ya lo tenemos aquí en el escritorio Vamos a proceder con la actualización de nuestra BIOS de la 0116 A la versión actual 0117 Damos sobre el archivo que hemos descargado El cual es el eb.exe 0117 Damos clic derecho Ejecutar como administrador Nosotros damos clic en continuar Aceptamos términos de licencia Luego continuar Ahora nosotros tenemos que dar clic donde dice Resetear y actualizar BIOS Nosotros damos clic aquí Y esperamos a que la máquina se reinicie En este momento la máquina se está reiniciando Y ahora está comenzando A preparar los archivos para instalar y modificar En este momento se está instalando la BIOS Se está cambiando de la 0116 A la 0117 Ahora nos dicen La actualización de la BIOS Ha completado Nosotros esperamos a que la máquina se reinicie Por segunda vez Porque la máquina se reiniciando Ahora nos dice que no se pudo comprobar el editor y que sí estamos seguros de ejecutar este software Nosotros damos clic en ejecutar Ahora nos dice felicidades La actualización de la video se ha realizado con éxito Nosotros damos clic donde dice finalizar Ahora la máquina se ha reiniciado normalmente Ahora nosotros vamos a verificar que se ha instalado la versión 01.17 Nosotros damos nuevamente clic en la aplicación CPUZ Ahora nosotros vamos a la tercera opción que dice Mable Y como pueden ver efectivamente Nos dice que la versión actual instalada es la 01.17 Muy bien amigos Hemos terminado con este video tutorial Y ahora pasamos al segundo video El cual es actualizar nuestra BIOS Desde una memoria USB Insta y nos dice Comunicación de la LLC A ver si yo pueda comprobar el teléfono